Amigos y amigas que tengan excelente día, tremendo encontronazo con los de la oposición, senador César Cravioto, para en seco al senador Mario Zamora, senador priista, que está mintiendo a todos los mexicanos con lo que dijo en el Senado. Antes de poner la información nos invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con este video. Dejen sus comentarios y vamos a ver que lo que está diciendo este senador vendido, Mario Zamora, y después vamos a ver como el senador de Morena, César Cravioto, encara a este senador priista y le da tremendo cerrón de hocico en frente de todos. Pues vamos a escuchar lo que dijo Mario Zamora. Mario Zamora, Gastelum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cuatro minutos. Muchas gracias, Presidenta. Con su permiso. Soy un convencido que el tema de la pobreza en México está mucho, muy por encima de cualquier partido político o de cualquier ideología que cada uno de los que aquí presentes podamos tener. Creo que es un tema muy de fondo. Yo quiero reconocer, México desde hace ya algunos años modificó su manera de medir la pobreza y no solo lo hizo considerando el ingreso, sino que además lo vinculó con el tema que tiene que ver con derechos sociales, con el tema del acceso a la salud, el acceso a la educación, acceso a una alimentación sana, variable y suficiente, el acceso a una vivienda y el acceso a los servicios de vivienda. Es decir, un marco mucho más completo que haría de lado la simple visión que tiene que ver con el ingreso. Y efectivamente, Coneval nos dice que del 2016 al 2018 empezó a disminuir la pobreza en México, hay que decirlo. No es ahora, del 18 al 20, es desde el 16 al 18, ya se veía en esos propios estudios de Coneval cómo empezaba a disminuir la pobreza. Y hoy nos dice que la pobreza con respecto al ingreso ha disminuido. Es decir, el ingreso ha incrementado en México, en términos generales, pero no necesariamente la pobreza y no necesariamente ha mejorado el poder adquisitivo. Es impresionante ver, y lo dicen los estudiosos, que dos de los pilares fundamentales... Bueno amigos, estas fueron las mentiras de este senador priista que desde el 2016 iba bajando el índice de pobres en nuestro país. En el Coneval, pues hay más de 9 millones del 2018 al 2023, más de 9 millones de mexicanos que salieron de la pobreza gracias al presidente López Obrador en medio de una pandemia. Pero qué pasó en el 2016 cuando estaba gobernando el PRI con Enrique Peña Nieto, ocurrió el gasolinazo y fue ahí donde le pegó a muchos mexicanos en el bolsillo. E incrementaron los pobres gracias a estos señores. Pues ahora amigos, rápidamente vamos a ver cómo el senador César Cravioto, senador de Morena, le da tremendo cerrón de hocico en frente de todos, porque los anteriores gobiernos, en lugar que incrementaran la riqueza en nuestro país, disminuía. En lugar que bajaran los pobres, aumentaban los pobres en nuestro país gracias a los gobiernos priistas y panistas que solamente ven por sus intereses y no por el interés de todos los mexicanos. Pues vamos amigos, rápidamente a escuchar. Y concluimos con el senador César Arnulfo Cravioto Romero del Grupo Parlamentario Morena, hasta por cuatro minutos. Bueno, pues para los medios, para la gente que nos está viendo, esto era el número que nos dejó Calderón. Peña Nieto, en su pico más alto, 53.2% en situación de pobreza. Y con el presidente López Obrador, 36.3% en situación de pobreza. O sea, en cuatro años, incluyendo dos años terribles de pandemia, se ha disminuido la pobreza de manera absoluta en este país. Por ejemplo, vamos a ver algunas evoluciones de la pobreza en comparación con esta evaluación del 2022. Si lo comparamos con el 2004 de Fox, tenemos menos 10.7%. Si lo comparamos con el 2010 de Calderón, menos 9.8%. Si lo comparamos en el 2014 de Peña Nieto, menos 9.9%. Y ahora que hablaban del salario, por supuesto que ha aumentado el salario real en México. Con Fox, ¿y qué es el salario real? Lo que ha aumentado el salario contra lo que ha aumentado la inflación. El salario real con Fox disminuyó 10.42%. Con Calderón aumentó el 0.47%. Por eso tuvieron que hacer fraude desde el 2006, porque la gente obviamente vio estos resultados raquíticos. y en dos sexenios en uno el salario real baja a 10.42% y en el otro sexenio sube 0.47%. O sea, en 12 años del PAN, el salario real de los mexicanos, mínimo real, bajó 10%. Con Peña subió, fíjense, el 13.75%. Y con Andrés Manuel, el salario mínimo real, ha subido 96.33%. Y ahora que hablan del tema de la seguridad social, pues sí, el cinismo es brutal. Porque nos dejaron 327 establecimientos que simplemente no concluyeron por distintas razones. Este gobierno ha concluido 180 hasta agosto del año pasado. Pero bueno, ellos siguen hablando en su realidad. Ellos siguen diciendo que la realidad de los mexicanos no es lo que es, sino lo que ellos piensan aquí en el Congreso de la Unión. Y están completamente disparatados sobre lo que opinan las Tanias, las Marcelas, las Lauras, las Mónicas, los Ernestos, los Manueles, los Jorges, los Juanes, los Raúles. Todos ellos, todos ellos y las familias de las y los Espinoza, las y los Martínez, las y los Reyes, las y los Hernández, las y los Juárez, están viendo lo que no quieren reconocer este frente que como frente lleva la F de fracasados, de falsarios, de fanáticos. Eso es lo que son. Y dos recomendaciones a estos del frente, pídanle al canal del Congreso la intervención de la senadora Patricia Mercado, que no es de la 4T, que es opositor a la 4T, pero que puede ver en qué sí se ha avanzado y puede hacer críticas. Ojalá lean, ojalá vean, revisen una y otra vez los del frente falsario este video, porque ese tipo de oposición es una oposición mucho más inteligente que los del PAN y los del PRI, que se suben a decir barbaridad y media. Bueno amigos, si les gustó toda esta información, compártan en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones, regálenos un like para que le lleguemos a más personas con este video, dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Adiós.